Si están de acuerdo, podemos ir comenzando. Paso a presentarla a Belén. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta actividad de la Semana de la UNIPE. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con una charla de María Belén Daizo, que es docente de la Universidad Pedagógica Nacional y en su formación es licenciada en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, en donde también en la actualidad es grande en el área de Historia de la Universidad de Buenos Aires y fue becaria doctoral de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica entre el año 2017 y 2019. Participó en numerosas campañas arqueológicas tanto en nuestro país como en la región andina, Mesoamérica y en Oriente Medio. En la actualidad sus investigaciones son centradas en las sociedades que habitaron en el cuarto milenio antes de Cristo en la región de El Delta del Nil. En la Universidad Pedagógica Nacional dicta problemas de antropología histórica, formaciones sociales americanas y el seminario Los Caminos de la Palabra, problemas y perspectivas en sociedades sin escritura. Así que bueno, no los entretengo más y los dejo con Belén. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Diego. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias Diego y muchísimas gracias a todos los que están asistiendo, a todos y todas los que están asistiendo a este encuentro. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la dominación, cultura material y poder en el Imperio Inca. Sabemos que es un tema muy extenso, que esto forma parte por supuesto de la currícula docente, pero la idea no es abordarlo desde el punto de vista quizás más manualístico, hablando un poco sobre la historia de los incas y detalles para conocer los grandes procesos solamente, sino que la idea es enfocarnos exclusivamente en el tema de la dominación, la cultura material y el poder. Es decir, empezar a reflexionar sobre qué sabemos sobre la dominación y justamente empezar a repensar cómo podemos plantear esto hacia dentro del aula y también poderlo observar en diferentes evidencias materiales, ¿no es cierto? Por información como arqueóloga, mi intención puntualmente es poder observar estos elementos que muchas veces son intangibles, ¿no es cierto? Poderlos observar en el registro arqueológico y es un poco lo que vamos a ver ahora. Bueno, un poco los ejes que vamos a trabajar hoy tienen que ver cómo conocemos el Imperio Inca y a partir de qué fuentes, a qué fuentes nos están hablando, ¿no es cierto?, de este imperio y de dominación y de poder, ¿qué es un imperio? Muy brevemente, ¿cómo lo reconocemos arqueológicamente? O sea, ¿qué elementos podemos tener nosotros para poder abordar justamente este tipo de organizaciones sociales, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre formas de poder y de dominación, es decir, sobre violencia, sobre guerra, sobre conquista ritual y dominación simbólica, ¿no es cierto? Como dos formas, como dos prácticas que van a coexistir y que no son totalmente antagónicas, ¿no es cierto? Lo que sería la guerra, como la máxima expresión, por ejemplo, de la violencia, o como por ejemplo la dominación simbólica, que uno puede pensar que simplemente es un acto puntual, digamos, para justamente enviar un mensaje al otro, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar, espero que nos dé el tiempo, sobre, vamos a analizar el caso de la Capacocha, que tiene muchas dimensiones, de las cuales podemos ver acá, que tienen que ver con dominación, con ritual, con poder, y justamente con todo el simbolismo que esto conlleva, ¿no es cierto? Entonces, para ubicarnos, así muy abuelo de pájaro, para poder ubicarnos en, digamos, cronológica y espacialmente, vamos a ver que esta es la cronología, ¿no es cierto? La gran cronología hecha por los arqueólogos andinos, que da cuenta de lo que serían los diferentes horizontes, digamos, para la región andina. Acá tenemos, nos podemos ubicar acá arriba, acá tenemos el horizonte tardío, o horizonte inca, ¿no es cierto? Pero previo a esto, lo que vamos a ver es que tenemos un gran desarrollo de diferentes sociedades, ya desde el precerámico, ¿no es cierto? Desde el 14.000, por ejemplo, antes de Cristo, o sea, que muy grandes desarrollos, como por ejemplo tenemos culturas o sociedades muy conocidas, como Moche, como Nazca, como Waris, o de los cuales justamente, posteriormente los incas se van a sentar, y van a sentar todo el sistema de seques y todo el sistema justamente de estos grandes caminos, ¿cierto? Que ahora vamos a hablar un poco ahora. Así que tenemos grandes desarrollos en la región, sobre los cuales los incas lo que hacen es expandirse y unificar, de cierta manera, ¿no? De forma total, digamos, lo que harían que ver con el simbolismo, con la sociedad, y con justamente un mecanismo que sería este imperio que se expande. Bueno, acá tenemos un poco, para ubicarnos ahora espacialmente, acá tenemos el gran Tahuantizuyo, es decir, del Quechua, las cuatro regiones o las cuatro divisiones, parcialidades, ¿no es cierto? En las cuales se va a dividir el imperio, ¿no es cierto? Incaico, con sede, por supuesto, con la capital acá en Cusco. Nosotros, en Argentina, tenemos, digamos, formamos parte de lo que sería una parte de la región sur del Tahuantizuyo, que sería el Colasuyo, ¿sí? Que, digamos, tenemos muchas evidencias, que vamos a ver algunas ahora, que tienen que ver con la parte, digamos, del noroeste de nuestro país, ¿cierto? Como en este caso, el caso de las tan conocidas momias del Vialiaco, ¿no es cierto? Que, digamos, tienen, digamos, una relación totalmente directa con este tipo de prácticas. Entonces, sabemos que es un territorio muy amplio, que abarca varios países actualmente, ¿no es cierto? Desde lo que sea Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, y que tuvo su máximo esplendor en el siglo XV y en el siglo XVI, ¿no es cierto? Pero no debemos olvidarnos que estos desarrollos ya iniciaron, ¿no es cierto? Con, digamos, este primer inca, Manco Capac, hacia el 1200, y va a finalizar, va a culminar, ¿no es cierto? Esta sucesión incaica, hacia 1533, con la muerte de Atahualpa, aunque en el 72, en 1572, quedan un par de incas, que se los denomina incas de Vilcabamba, y que terminan, digamos, desapareciendo, obviamente, los terminan desapareciendo, por supuesto, con Tupac Amaru primero, ¿no es cierto? En 1572. Entonces, acá lo que tenemos, básicamente, es un mundo que es puramente dual, una dualidad constante de lo que sería el universo andino, ¿no? El arriba y el abajo, el masculino y el femenino, el cielo y la tierra, algo que va a estar muy presente constantemente en toda la lógica que tienen, digamos, la sociedad incaica. Y también, justamente, va a estar basado en esta idea de Hanán y Urín, ¿no es cierto? Esta idea de el arriba y el abajo, o estas dos parcialidades, justamente como estamos hablando ahora de esta dualidad. Entonces, un poco la idea es, bueno, ¿cómo nos llega a nosotros la información? ¿Cómo conocemos nosotros diferentes eventos que sucedieron, y diferentes procesos que se dieron, justamente, en la sociedad incaica? Bueno, por un lado, por el registro arqueológico, ¿no es cierto? Vamos a hablar muy brevemente de esto, que todos conocemos, tiene que ver con la materialidad, con los restos materiales que quedaron, y que han pasado por una serie de transformaciones muy importantes a lo largo del tiempo, ¿sí? Pensemos que nosotros acá vemos grandes estructuras, o cerámicas, por ejemplo, adornos, orfebrería, ¿no es cierto? Oro, pero son materiales que, digamos, tienen una capacidad de preservación mayor que, por ejemplo, las fibras orgánicas, en algunos contextos, ¿no? Es un poco lo que sí que lo que estamos viendo es simplemente una imagen parcial, ¿no es cierto?, de lo que habría sido realmente todo el registro arqueológico, toda la materialidad que habría estado, justamente, digamos, participando de la sociedad incaica. Por otro lado, también tenemos, y es muy importante, el tema de los cronistas, y las crónicas. ¿Qué es esto? Son, básicamente, son recopilaciones, son cronistas que llegaron en el momento del contacto, y que dejaron fuentes escritas sobre aquello que estaban viendo. Por supuesto, uno de los más importantes para este contexto va a ser Felipe Aguamán Poma de Ayala, que él era cosqueño, de hecho murió en Lima también, era hijo de, digamos, de una mujer cosqueña, y a su vez, hijo de un español. Entonces tenía también como esta dualidad muy presente, que va a estar muy también presente en la forma que él tuvo de, digamos, recorrer estos eventos, ¿no es cierto?, donde se autorretrataba a sí mismo, de hecho, también. Y justamente entendía mucho sobre la cosmovisión andina, en cierta forma, ¿no es cierto? Fue autor de esta gran obra, ¿no es cierto?, Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, que tiene aproximadamente 400 grabados, es una obra muy extensa, y lo que hace es dar cuenta del mundo andino, ¿sí? Y tenía como destinatario Felipe III. Y también él funcionaba, a su vez, como traductor del quechua para los funcionarios coloniales. Así que estaba, digamos, hacía como una articulación entre las poblaciones locales, por supuesto, y, digamos, los funcionarios, por supuesto, coloniales. Entonces es algo muy importante porque estos cronistas, o más que nada, en este caso de Guamán Poma, digamos, que tiene unos grabados muy interesantes, nos van a dar información, como por ejemplo esta, sobre dominación también, en ciertos contextos ya de colonización. Es decir, en un pasaje dice que hace tejer por la fuerza a las indias, diciendo y amenazando que está mancebada y le da palo si no le pega, ¿no? Acá también tenemos ciertos registros que muchas veces no son contemplados o no son atendidos en otras crónicas, ya que la visión es mucho más eurocéntrica, en cierto sentido, pero también Guamán Poma nos permite, digamos, atender sobre estos detalles, y es muy importante a la hora de hablar sobre poder, dominación, y ilustrar algunos elementos que vamos a ver ahora, y cotejarlos, en cierta forma, con el registro arqueológico, ¿no es cierto? Entonces, muy brevemente, para quienes quizás no han tenido ninguna experiencia sobre esto, ¿qué es la arqueología? No vamos a hacer, digamos, acá una clase de arqueología porque no es el objetivo de esta charla, pero sí por lo menos tener en claro esto. ¿Qué es la arqueología? Es, digamos, muy brevemente, y a grosso modo, es la ciencia que estudia las sociedades del pasado a partir de sus restos materiales. Es decir, lo que nosotros buscamos, justamente, son las dimensiones sociales y culturales. Es decir, nuestro objetivo no es estudiar los restos materiales, sino que estudiamos las sociedades del pasado por medio de los restos materiales, ¿sí? Y, básicamente, el objetivo principal, esto se hace para reconstruir los modos de vida de los responsables del registro arqueológico, ¿no es cierto? Intentar comprender las lógicas, ¿no es cierto? Los procesos, digamos, de estas sociedades que fueron las que hicieron ese registro arqueológico, las que fueron las que construyeron los grandes monumentos, las que construyeron, digamos, y participaron de los grandes entierros, las grandes tumbas que, por ejemplo, podemos ver hoy, ¿cierto? Ese es un poco el objetivo principal que tiene la arqueología. Entonces, nosotros, a la hora de abordar, ¿no es cierto?, la idea de imperio o imperialismo, bueno, existen diferentes tesis y teorías sobre cómo construir un modelo, arqueológicamente, que lo vamos a ver muy por encima, no hay cosas así, si alguien quiere más información, se lo podemos charlar, no hay ningún problema, pero para no extenderme mucho más. Entonces, nosotros tenemos el trabajo de Doyle, por ejemplo, donde ella nos habla de esto de dominación, ¿no es cierto? Ese menciona, me inclino por la definición conductual de imperio como control efectivo, ya sea formal o informal, de una sociedad subordinada por una sociedad imperial. Es decir, acá lo que tenemos es una relación dominados y dominantes, ¿sí? O sea, eso es algo muy importante para poder establecer justamente esta idea de imperio. Y, por supuesto, existe esta naturaleza política, ¿no es cierto?, que tiene el imperialismo que es muy importante. Entonces, nosotros sabemos que hemos visto, quizás también para otros momentos también de la historia, que existen diferentes tipos de imperio, ¿no? Tenemos por un lado la idea del imperio territorial, ¿no es cierto?, en donde podemos ubicar, en este caso, a los incas, justamente, a los huari, por ejemplo, al imperio romano, en cierta forma, donde tenemos estos imperios que se van a extender, van a ir conquistando y van a ir extendiendo por completo, digamos, el alcance de estos territorios, ¿no es cierto? Y esto es muy claro arqueológicamente para poder ver. Ahora vamos a ver cómo se ve esto. Sin embargo, hay imperios que se los denomina quizás hegemónicos, como los casos de Mesoamérica, por ejemplo, como el caso Maya y demás, que ahí tenemos otras cuestiones donde se empiezan a, digamos, a discutir, y no es tan visible esta cuestión de la territorialidad, digamos, imperial, sino que se piensa más en relictos más concentrados, ciudades-estados, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Entonces vamos a ubicar, en esta idea de imperios territoriales, esta cuestión de una máxima extensión, sobre los cuales los incas se van a asentar sobre un sistema previo que venía de los huari, ¿cierto? Los huari también, al tanto, militaristas, ¿no es cierto? Digamos, esto ha sido muy retratado, digamos, por diferentes registros arqueológicos, como la iconografía, como muchos vasos que vamos a ver ahora, donde aparecen muchos, por ejemplo, soldados con escudos, con lanzas, que nos están hablando ya de violencia y de dominación, ¿cierto? Entonces, un poco como punto de partida para poder pensar, ¿no es cierto?, este tema de la identificación arqueológica de estos antiguos imperios, podemos pensar, básicamente, algunos elementos como una capital imperial, ¿no es cierto?, que conlleva grandes centros urbanos, como por ejemplo fue el caso del Cusco. Por otro lado, tenemos la proclamación de una ideología imperial, que tiene que ver con la idea del militarismo, la glorificación del Estado, justamente, o del Inca, va a ser en este caso, una denominación territorial muy importante, que tiene que ver más que nada con el intercambio constante entre las diferentes provincias. Entonces vamos a ver cómo tiene que ver cómo la cerámica empieza, cerámica, por ejemplo, Pacaje, o la cerámica que tiene que ver Inca imperial, empieza a circular por diferentes regiones, diferentes provincias, ¿no es cierto?, de este Tahuantizushu, y también, esto lo vamos a ver muy marcado cuando veamos el tema de la Capacocha, ¿no es cierto?, que la Capacocha, todos conocemos como estas momias que aparecen en la región del Vialiaco, pero tienen un componente político muy importante, ¿no es cierto? También el control político de las provincias, ¿no es cierto?, es decir, obviamente esto implica una conquista militar, o un ejército, una fuerza militar, una infraestructura, por supuesto, imperial, la imposición del tributo, ¿no es cierto?, que es algo tan importante para poder mantener justamente, en este caso, el incanato, la organización, ¿no es cierto?, de los sistemas de asentamiento, cómo se van moviendo, cómo se van construyendo, y justamente el surgimiento y la co-opción, ¿no es cierto?, de las elites locales, ¿no es cierto?, por parte del imperio. Por otro lado, también tenemos esta cuestión de el intercambio con zonas lejanas, y puntualmente una influencia cultural muy importante, ¿no es cierto?, donde tenemos la adopción de estilos que son, digamos, imperiales, en lugares lejanos, que están emulándolos, y a su vez, viceversa, ¿no es cierto?, tenemos cerámica local, de pequeños lugares, en las regiones, digamos, más distantes. Esto que da la pauta de que, evidentemente, el Cusco, la capital, esta capital imperial, va a ser la que va a dominar por completo, por medio de mecanismos, digamos, en cierta forma, vamos a ver si de violencia o no, pero ideológicos, ¿no es cierto?, digamos, todo lo que sería este incanato, y cómo va a ir llegando a las diferentes regiones para poder mantener unido lo que serían estos cuatro suyos, o el Tahuantizuyo. Bueno, un poco lo que hablamos recién tiene que ver con la idea de que esto que estábamos mencionando recién, esta cuestión del mantenimiento de un sistema imperial, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, tiene que ver con los caminos, ¿no es cierto?, esta idea de, por ejemplo, la instalación de fortalezas a lo largo de las fronteras, y una red vial para mantener la seguridad. Ustedes todos conocemos esta idea del Kapañam, del camino Inca, el camino que conectaba el Cusco con todas las regiones del Tahuantizuyo, y que había una lógica, digamos, una lógica y una logística muy desarrollada que tenía que ver con poder llegar muy rápido, digamos, a todas partes de una forma muy ordenada, para poder llevar información, tributos, movilizar gente, que era una forma justamente de poder trabajar. Voy a silenciar, perdón, eh, voy a, hay gente que tiene el micrófono abierto, a ver, bueno. Por otro lado, bueno, perdón, volviendo a, en este caso, todos hemos conocido justamente, hemos visto imágenes de estas grandes fortalezas, como por ejemplo el caso de Saksahuamán, ¿no es cierto?, en Cusco, digamos, que son tan importantes y que nos dan cuenta justamente también de una cuestión defensiva muy importante. También tenemos esta cuestión de la instalación, por supuesto, de centros administrativos. O sea, estos centros administrativos van a requerir diferentes tipos de construcciones que tienen que ver, como por ejemplo, con la idea de colcas, tambos, que son, digamos, lugares de parada, por ejemplo, entre estos caminos, ¿no es cierto?, paradas logísticas, o lugares en donde se almacenaba, como por ejemplo el caso de las colcas, se almacenaban los granos. O sea, almacenaban todo elemento posible de ser, digamos, almacenado o tributado hacia el incanato. Y eso lo vamos a ver ahora, más tarde, con la idea esta justamente de los registros que tenemos, en caso de los quipus, asociados justamente a la cuestión administrativa que tiene que ver con las colcas, por medio de las fuentes, digamos, de las crónicas de Huamampum. Por otro lado, también tenemos esta idea de, justamente como vimos antes, otro de los indicadores es la intensificación de la producción minera y artesanal. Tenemos una especialización muy grande, ya especialistas, como podemos ver acá, digamos, con una exquisitez en sus trabajos, de lo que serían los ariba, los que es el típico, esta es la típica cerámica inca imperial, ¿no es cierto?, que tiene esta forma, una forma más cónica, ¿no es cierto?, en la base, para poder apoyarla y que se quede enterrada, ¿no es cierto?, en la tierra, que eran de uso, más que nada, de una élite, o también de uso ceremonial, ¿cierto? Y esos son los ariba a los que yo les comentaba, que hay un estilo inca imperial que se fabrica, por su calidad, solamente en la región del Cusco, y que luego se empieza, digamos, a enviar, por medio de intercambios, que muchos son, digamos, son básicamente políticos, a diferentes regiones. Esto, a su vez, lo que permite es una legitimación muy grande de estas regiones, ¿no es cierto?, con el incarato en términos también ideológicos, ¿no? Acá tenemos diferentes figurinas, diferentes vasos, oqueros, ¿no es cierto?, también de oro, que es algo que han tenido un desarrollo muy grande, y es algo que se ve, digamos, muchísimo en lo que sería el registro arqueológico. Por otro lado, también tenemos lo que vamos a ver después, que tiene que ver con esto, ¿no?, del reclamo del paisaje sagrado, ¿no? Esta cuestión del paisaje sagrado que es incorporado, ¿no es cierto?, a la cosmovisión, ¿no es cierto?, andina, y que esto se puede ver muchas veces con estos santuarios de altura, que aparecen, por ejemplo, a más de 5.000 metros o al nivel del mar, en las grandes montañas, o estos apus, que estén representando a los antepasados. Entonces, estábamos hablando antes de que hay estructuras, digamos, arquitectónicas que nos hablan de un sistema administrativo muy importante, como por ejemplo los tambos y las coltas, ¿no? En este caso, aparecen asociados a estos registros, aparecen estos quipus, ¿no? Que estos quipus son un sistema de registro que no es un sistema de registro escriturario, pero que sí ha permitido a los quipus camayó, como se denomina a estos escribas, ¿no es cierto?, que trabajan como funcionarios en el incanato, poder, digamos, manejar determinada información administrativa, ¿no es cierto?, que se requiere justamente a la hora de poder administrar los tributos, ¿no es cierto?, de los diferentes suyos, y llevar, por supuesto, un conteo absolutamente de todos estos registros. Acá tenemos algunas representaciones de las crónicas, en donde vemos, ¿no es cierto?, estos elementos que como vimos en esta imagen, es una representación actual, son más que nada cordeles, de tamaño muy grande, con diferentes nudos, y con diferentes hilos de diferentes materiales, diferentes colores, y diferentes nudos, que estarían dando un mensaje completamente, digamos, diferente. En su primer momento se pensó que podría haber sido utilizado como un ábaco, porque hay evidencias, ahora vamos a ver, donde Guamán Poma podría haber mencionado que habría sido como una especie de chupana, ¿no es cierto?, o una especie de elemento para poder hacer determinadas cuentas, ¿no? Hoy en día se sabe que estos quipus lo que hacen, básicamente, es dar otro tipo de mensajes, desde mensajes míticos, poemas, cuentos, o sea, que es mucho más complejo que simplemente un sistema administrativo, básicamente numérico, o simplemente un elemento tipo calculadora uábaco para poder hacer cuentas, ¿no es cierto? Acá los tenemos, acá tenemos como esta conjunción entre la arqueología y las fuentes, ¿no es cierto?, de los cronistas, acá tenemos estos quipus camayoc, ¿no es cierto?, que han sido retratados por Guamán Poma de Ayala, en donde acá vemos este caso de lo que ya mencionaba de la chupana, que vemos acá, ¿sí?, estos elementos que pueden haberse utilizado como un ábaco, como él lo había mencionado, pero, básicamente, hoy en día hay diferentes trabajos que están justamente, no se han podido cifrar del todo, pero sí trabajar sobre un componente mucho más complejo, ¿no? Y acá tenemos a los quipus arqueológicos, son de tamaño muy grande, son muy grandes, y muy complejos en su elaboración, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Acá vemos también más fuentes de Guamán Poma, en donde acá, lo que yo les mencionaba era esto, ¿no? Acá tenemos las colcas, no sé si ustedes lo pueden ver, porque yo tengo un aparatejo acá ahí arriba, acá tenemos las colcas, ¿no?, que dice depósito del Inca, tenemos estas colcas, estas estructuras de almacenamiento, en donde tenemos a un funcionario incaico y un escriba, por así llamarlo, que en verdad se llaman quipus camayoc, es la palabra correcta, un quipus camayoc, evidentemente, asociado a tareas de registro en las colcas, con lo cual, esto nos da la pauta de que, evidentemente, este tipo de elementos estaban asociados a la administración, y acá vemos diferentes representaciones, como por ejemplo, los chasquis, ¿no es cierto?, como por ejemplo, personas que van viajando justamente por estos grandes caminos, y llevando determinada información. Así que lo cual es muy interesante esto, porque acá tenemos un registro, para quienes estuvieron ayer presentes, que estuvimos hablando un poco de esto, ¿no?, del sistema de sociedades, tradición oral, ¿no es cierto?, las formas de registro, que no sea un registro escriturario, que es algo tan importante como el caso de Incaico, y aún ya en época, digamos, por supuesto, de dominación europea, española, eran los mismos incas, eran consultados por los corregidores y demás, a la hora de poder saber qué es lo que determinados quipus estaban diciendo, porque ellos desconocían por completo la forma, digamos, el conocimiento, la forma de enseñanza, y también el contenido de la obra. Así que es algo muy importante también como especie de dominación, en cierta forma, podemos pensarla también como al revés, que tiene que ver con el conocimiento. Lamentablemente, hoy, esto se ha perdido, y se desconoce por completo, básicamente, la forma que habría adoptado este tipo de registro, pero bueno, esto sigue en progreso. Entonces, para hablar un poco sobre los mezcanismos, ¿no es cierto?, de conquista ritual y de dominación simbólica. Acá tenemos una imagen de un paisaje andino, ¿no es cierto?, otra vez, Saxahuamán, una de las grandes murallas que están en el Cusco, que está tan bien conservada, como pueden ver, con un tipo de arquitectura tan típica, ¿no es cierto?, andina, incaica, que evidentemente nos está hablando de un sistema defensivo muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito ahora a hablar un poco sobre algunas ideas, ¿no?, que tienen que ver con esta idea de dominación, de ideas de, más que nada, de, también, esta idea de malos salvajes, buenos civilizados, sobre el tema de la violencia, para ver cómo también, a grandes rasgos, cómo esto también ha sido, digamos, planteado desde lo que serían los estudios de la antropología, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos desde el 28, tesis que mencionan que el hombre primitivo, ¿no?, esto lo digo con comillas como esta acá, ¿no es cierto?, es decir, estos incas vistos como primitivos, era más rapaz y belicoso y sanguinario que el hombre civilizado, ¿no es cierto? Ya tenemos como esta idea, ¿no es cierto?, de malos salvajes, buenos civilizados, ¿no? Muchas veces se piensa que estas sociedades primitivas, ¿no es cierto?, disfrutaban de la guerra. La literatura etnológica escrita entre el siglo XVI, cuando América y sus salvajes fueron descubiertos, miren, digamos, también la terminología que es muy fuerte, ¿no es cierto?, a la hora de estar hablando de estos temas, ¿no?, del tema de primitivo, salvaje, descubierto, inexplorado, dice, bueno, cuando América y sus salvajes fueron descubiertos en los siglos XIX y XX, cuando se recorrieron estas áreas inexploradas en toda la región del mundo, esto va a revelar que las poblaciones indígenas de América, África, Melanesia, así como las poblaciones nómadas, ¿no es cierto?, en Australia, los agricultores de Nueva Guinea, todos tomaban la guerra con entusiasmo, ¿no? O sea, esta idea del entusiasmo que procesaba la guerra, que el hombre era mucho más vericoso, y que esta guerra era, por supuesto, parte, digamos, de una cuestión de este dato como inherente de este mal salvaje, ¿no es cierto? También sabemos que las crónicas y los relatos que tenemos en estos momentos para las sociedades andinas, van a describir a los grupos con un comportamiento de guerra y viviendo situaciones, ¿no es cierto?, de guerra permanente, ¿no? Es como que el foco está puesto, digamos, en ese eje y como que atiende principalmente a este foco. Quizás la guerra o la violencia se ha malinterpretado también en algunos casos, o podemos plantear por medio de, digamos, de esta charla, de este encuentro, algunas otras ideas como para repensar, ¿no es cierto?, esto, ¿no? Y también lo que se menciona es que tienen la misma función y responden a las mismas necesidades, ¿no es cierto?, que las guerras actuales o que la violencia actual, ¿no es cierto?, esa idea de los logros de objetivos políticos, adquisición de un territorio, refuerzo de autoridad, apropiación de requerimientos materiales, que no podrían satisfacerse sin el uso de la violencia, ¿no? Esto es un poco lo que se mencionaba ya casi para la década, digamos, del 60. Entonces vamos viendo también cómo ya en cierta forma este primitivo salvaje, que era una cuestión más inherente, ¿no es cierto?, vemos después cómo que en cierta forma se lo compara con las guerras actuales, ¿no es cierto?, con la intención actual de conseguir algo que no se puede conseguir, digamos, por otro medio que no sea el uso de la violencia. Por supuesto vamos a ver ahora que esto no es así, que es totalmente rebatible, hay diferentes formas de dominación que no implican el tema de la violencia, que tienen que ver más que nada con esto de los mecanismos de dominación, digamos, ideológica y conquista ritual, ¿no es cierto?, que no llevan, no conllevan el uso generalizado, por supuesto, de la violencia, sino que llevan a otro tipo de aspectos importantes. Con respecto a lo que podríamos pensar, ¿no es cierto?, como violencia y poder, muy brevemente, hay muchísimos estudios, ¿no es cierto?, al respecto, pero vamos a pensar el poder como la capacidad de los actores para movilizar los recursos, es decir, la información, los objetos o la acción de otras personas que constituyen las bases de la acción. Esto podemos pensar como poder. Hay diferentes formas de ver el poder también, poder para alguien o poder sobre alguien, ¿no es cierto?, que esto también marca diferentes ejes en la dominación. Y la violencia podemos pensarla como la capacidad ejecutiva de ciertos agentes para doblegar la voluntad de otros, ¿no? Podemos pensarla en esos términos. Pero sabemos que el poder es un elemento central de las relaciones humanas, algo que realmente es muy importante. Cuando hablamos de violencia simbólica, ¿a qué nos estamos refiriendo, cierto? Porque quizás nos estamos refiriendo a un tipo de violencia que, digamos, no se desarrolla por métodos puramente violentos y coercitivos en términos materiales, pero sí ideológicos, ¿no? A esto denominamos violencia simbólica. ¿Y qué es esto? Es más que nada ver cómo, desde las relaciones de poder dominantes en cualquier sociedad, se inculcan hábitos, normas de conducta e ideologías a través del lenguaje y del pasaje material que nos rodea. Las palabras y las cosas se constituyen en símbolos que, estructurados en discursos explícitos, a su vez silenciosos, programan en los individuos y grupos los esquemas significativos que rigen el funcionamiento de cualquier sociedad, siempre según los intereses, digamos, de los dominantes. Esto, digamos, un poco refleja la idea, ¿no? Ahora vamos a verlo esto en el registro material, cómo es esto de la cuestión de la dominación simbólica y la violencia simbólica. Pero bueno, nos queda claro que tenemos diferentes dimensiones del poder, de la violencia, del simbolismo. Vamos a ver un poco también el tema que tiene que ver justamente con la ideología, ¿no es cierto? Y cómo esto se ve, a nivel teórico, está todo muy lindo, pero cómo lo podemos ver y lo podemos justamente incorporar nosotros a nuestra visión del imperio incaico, ¿no? Cómo lo podemos aplicar. Bueno, si vamos a hablar un poco sobre el conflicto, nosotros desde la materialidad del conflicto, desde la arqueología, lo podemos ver de diferentes maneras, ¿no? Podemos ver que la violencia, digamos, violencia explícita, podemos pensarla desde los restos humanos, restos arqueológicos, ¿no es cierto? Como vemos acá, tenemos justamente elementos de la puna de nuestro país, en donde tenemos múltiples daños a nivel óseo, justamente, digamos, realizados con intencionalidad, ¿cierto? Intencionalidad que tiene que ver con la violencia. Esta violencia puede ser violencia generalizada, entre diferentes grupos, o también podemos pensar en violencia interpersonal. Pero por los patrones en los cuales se encuentran este tipo de hallazgos, tienen que ver más que nada con violencia entre diferentes grupos. ¿Sí? Acá podemos ver esto también, los huesos, digamos, la bioarqueología nos permite poder observar, hacer como una historia de vida, ¿no es cierto?, de una persona, desde sus hábitos alimenticios, la edad, cuestiones que tienen que ver con la salud, quizás algún tipo de trabajos, ¿no es cierto?, que hacían, porque estos van quedando, van dejando huellas en los huesos, pero acá nos da la pauta de diferentes heridas que han sido infligidas, por ejemplo, en este caso, en puntos clave, a la hora de una pelea en términos de violencia, ¿no?, o en términos de guerra, como estamos viendo acá. También la arquitectura nos permite ver, como analizar este tipo de casos, ¿no? Como les mencionaba antes, el caso de las murallas, nos están hablando, muy claramente, de actividades defensivas, de actividades que tienen que ver con un control, que generalmente va a estar mucho más elevado, como vamos a ver luego el tema de los Pucará, ¿no es cierto?, que son estructuras defensivas que permiten una gran visibilidad, ¿no es cierto?, del entorno, desde arriba, eso es una gran defensa desde planos mucho más bajos, ¿no es cierto? También tenemos el tema de las armas, algo tan conocido, y algo que uno dice, bueno, ¿cómo se habrían infligido estas heridas? Bueno, acá tenemos estas típicas porras o cabezas de masa, ¿no es cierto?, digamos, incaicas realizadas en bronce, donde vemos justamente cómo habrían sido empuñadas, y esto también Yahuaman Poma lo muestra cuando habla justamente del cuarto inca, o, como vamos a ver nosotros más tarde, este ejército, ¿no es cierto?, la Ucarruna, el ejército, justamente uno de los ejércitos más poderosos o más conocidos también, de, digamos, que han tenido justamente los incas, ¿no? Acá tenemos el caso de una masa, como vemos acá, también la vemos en la fuente justamente que nos proporcionó Yahuaman Poma, ¿no es cierto? También tenemos el tema de la iconografía. Bueno, en el caso de la iconografía, en este caso es un, para mostrarles también que esto es aplicable, obviamente, a cualquier caso, esto es que lógicamente puede aplicarse desde Egipto, por supuesto, hasta casos de Mesoamérica, Andes, o cualquier situación de conflicto que uno quiera hablar que lógicamente, también tenemos, por ejemplo, ese tipo de vasos, que son típicos de Tihuanaco, ¿no es cierto?, en donde tenemos claras evidencias, más allá de la manufactura, como estemos viendo antes, algo muy cuidado y muy elaborado, sino de un guerrero, ¿no? Un guerrero con un casco, con un escudo, y con una lanza que estamos viendo acá. Entonces, evidentemente, nos está hablando, esto es todo este contexto, estos indicadores están hablando de conflicto. La pregunta es si este conflicto era un conflicto generalizado, si los incas, digamos, se manejaban de forma, digamos, violenta, y en guerra constante, como se mencionaba ya en la década del 60, en la década del 20, digamos, para poder expandirse, o, a su vez, tenían, o combinaban, otros tipos también de dominación, y eso es lo que vamos a ver un poco ahora, y cómo esta dominación se puede ver arqueológicamente, ¿no? Porque es muy difícil, quizás, ver temas ideológicos y simbólicos de forma directa, ¿no es cierto?, en el registro arqueológico, es prácticamente imposible, hay que saber, digamos, buscarlos y inferirlos, por supuesto. Acá tenemos lo que les decía, perdón, de la Ucarruna, acá tenemos un poco este tema del ejército, ¿no es cierto?, acá tenemos lo que, justamente, que habla la cuarta edad del Inca, por Gomán Pomadayala, donde menciona la Ucarruna, como este ejército, también provisto, ¿no es cierto?, con materiales, y, como vemos acá, claramente, una muralla, ¿sí?, que es muy parecida a lo que estamos viendo acá arqueológicamente en la región de Saxabon. Bueno, un poco para hablar del tema de la ideología, muy a grandes rasgos, podemos pensar que una concepción crítica de la ideología puede concebir a la ideología como un sistema de creencias e ideas que son creados y son manipulados por la élite gobernante para establecerse y mantenerse en el poder, ¿no es cierto? También pensemos que esta ideología se puede materializar, de cierta manera, ¿no es cierto?, en ideas, valores, historias, mitos, y similares a una realidad física que puede tomar la forma de eventos ceremoniales, y es donde vamos a ir nosotros, objetos simbólicos, monumentos y sistemas de escritura, ¿no es cierto?, eso, básicamente, podemos nosotros pensar que existen diferentes planos, que no es casi imposible podamos abordar desde la arqueología sin ningún registro escrito, que tiene que ver con los mitos, o tiene que ver con los valores, con las historias, si es que no ha dejado ningún tipo, por ejemplo, de huella en los registros materiales o iconográficos, ¿no es cierto?, pero sí, podemos pensar que esta materialización se da, ¿no es cierto?, en estas grandes ceremonias que se realizaban, son ceremonias generalmente de índole colectiva, o sea que cuando tenemos mucha gente actuando o proficiando un ritual, una celebración, tenemos a su vez más probabilidades de que la materialidad que quede de estas fiestas no llegue a nosotros hasta el presente. Por supuesto que tenemos objetos simbólicos que van a formar parte, por ejemplo, de los entierros que van a estar, digamos, conformando parte de este mensaje o esta materialización justamente de la ideología, y los grandes monumentos, ¿no? O sea, es decir, estos grandes monumentos están dando un mensaje, una muralla da un mensaje, cómo saber posteriormente un cráneo clavado en una pica da un mensaje muy importante, que no tiene que ver en sí con solamente la muerte de ese individuo, sino con un mensaje muy fuerte a nivel ideológico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los límites del incanato, o justamente con establecer diferentes regiones y dominación, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que esta materialización de la ideología es esencial para comunicar ideas, para poder manipularlas, y para naturalizar un orden social determinado. Y por supuesto, esto es lo que nosotros vamos a ir a interpelar en cierta forma al registro arqueológico. Bueno, tenemos acá también otros tipos de teorías, ¿no es cierto?, de tesis, que mencionan o que se preguntan, ¿no es cierto?, ¿por qué la gente cede, o por qué es forzada a ceder, tanta autonomía individual y local para volverse parte de, y subordinada a, formas de gobierno despóticas, y a veces absolutamente crueles. ¿No es cierto?, sabemos que existen diferentes teorías, muchísimas sobre el surgimiento del Estado, de estos grandes líderes despóticos, ¿no es cierto?, digamos, algo que ya ha sido, digamos, muy tratado y no podemos abordarlo acá, pero sí me interesa pensar de que no solamente esta cuestión del conflicto puede aparecer, ¿no es cierto?, en un contexto de dominación, en un contexto justamente de surgimiento de este tipo de prácticas, sino que también tenemos prácticas como el consenso. Bueno, Marcelo Campaño lo que propone justamente es esta idea de el consenso y el conflicto, ¿no es cierto?, como parte, como ambos formando parte, muchas veces, de este tipo de explicaciones a la hora de, digamos, dar cuenta de el surgimiento de los Estados, de los imperios, ¿no es cierto?, y el surgimiento de estos grandes líderes. No vamos a entrar mucho en este tema, pero, digamos, siempre lo que se mencionó es que el surgimiento del Estado va a presuponer la aparición de una práctica que introduzca el monopolio legítimo de la coerción física. Es lo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, lo que pensemos en los grandes ejércitos, la territorialidad, ¿no es cierto?, esta dominación, esta anexión constante por medio de la violencia en muchos casos de territorios, y cualquier situación en la que un grupo social esté en condiciones de subordinar a otro, en la que uno de ellos imponga su voluntad, implica alguna forma de violencia, ¿no es cierto? Creo que esta imposición es la que está, más que nada, argumentando esta idea de la violencia, ¿no? Y la emergencia de una práctica de tipo estatal necesariamente presupone la existencia de algún tipo de prácticas que involucran al conflicto intercomunitario. Pero no es el conflicto la única forma, justamente en una forma predominante, ¿no? Pero sí podemos pensar en unas dosis, ¿no es cierto?, de conflicto, y también algo de consenso que se puede ver, como vamos a ver ahora, hacia el interior de las comunidades andinas, hacia el interior, por ejemplo, de los ailes, ¿no es cierto?, que es algo muy interesante. Entonces, tenemos en estos casos, también al hablar de dominación, al hablar también de ideología y de poder, y de ritual, tenemos actividades que son ritualizadas, ¿sí? Es algo muy importante para tener en cuenta y para ir avanzando en esta idea de dominación y dominación ritual, ¿no? Acá tenemos algunas tesis, ¿no es cierto?, ya de trabajos que aplican, ¿no es cierto?, puntualmente a nuestro caso de estudio, que tiene que ver con que la guerra siempre conlleva actos rituales, esto es muy importante de poder considerar. Esto, digamos, lo que significa que no sea menos violenta o menos amenazadora, sino que quienes combaten aprovechan todos los recursos a su disposición. Y acá tenemos otros elementos que tienen que ver con el ritual. Esto incluye hechizos, música, danzas, plantas alucinógenas, y otras técnicas para movilizar el auxilio de ancestros, animales tutelares, y otras agencias no humanas, como se plantea más que nada para el caso, puntualmente, de la región andina. Entonces, acá tenemos una parte que tiene que ver con el ritual, que forma parte también de las acciones de la guerra, ¿no es cierto?, de las prácticas en sí de la guerra, y que es una dimensión muy importante de poder conocer. Nosotros conocemos que en la región andina existen muchísimas, por ejemplo, paletas para inhalar lucinógenos, que esto lo hacían justamente los especialistas, que tenían conexión con otro mundo, que a su vez estaban, digamos, funcionando a forma muchas veces de oráculo, ¿no es cierto?, y muchas veces funcionando en forma de, justamente, predicción in situ de lo que serían las prácticas, por ejemplo, de la guerra, ¿no? Y no necesariamente, es algo muy importante esto, la guerra real, los rituales son mutuamente excluyentes, como mencionábamos recién, podemos tener una guerra y un ritual formando parte, digamos, de un todo, esto forma parte, digamos, de lo que sería la mentalidad, digamos, también andina, y es algo muy interesante. Acá tenemos un ejemplo, un ejemplo, digamos, lo que se denomina la batalla de Cheraje, que lo que implica, esto ya ha sido referenciado por muchas fuentes andohistóricas, en donde los campesinos de distintos distritos de la provincia de Canas, se reúnen, hasta seis veces al año, ¿no?, durante la temporada de lluvias, en un sitio sagrado llamado Cheraje. Esto lo hacen enfrentándose con ondas, surriagos, voladoras y piedras, con el fin de entregar sangre a la Pachamama, la diosa de la Madre Tierra, y así tener un año próspero. O sea, acá tenemos algo que nosotros conocemos, es el registro etnográfico, que a su vez ya tenía una repercusión muy fuerte en los cronistas, como Cisa de León, Garcelazo de la Vega, Juan José de Betanzos, ¿no es cierto?, que ya lo estaba mencionando, pero que nosotros también, cuando vemos entonces violencia, o vemos estos cráneos, por ejemplo, o estas armas en el registro arqueológico, automáticamente pensamos en una batalla, una batalla a nivel de violencia, justamente entre dominados y dominadores, ¿no es cierto?, y muchas veces también podemos pensar en el componente ritual de estas batallas, que es algo muy interesante también a incorporar y a tener en cuenta. Actualmente también se celebra el Tinku, no sé si alguien conoce, que justamente también implica un momento en donde hay como una especie de batalla ritual, pero es una batalla, pero uno, Nielsen justamente, es un gran arqueólogo del noroeste argentino, menciona, dice, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en este caso, para la batalla de Cheraje, o para el Tinku, ¿no es cierto?, de violencia o no, ¿es guerra o no es guerra? Lo que él va a decir, básicamente, es que mientras que aquellas personas que participen como espectadores, o que se encuentran en el mismo territorio, no sean amenazados, no se sienten amenazados por estas prácticas, esto ya pertenece a una índole de prácticas totalmente diferente, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, y que quizás me parece como muy interesante a la hora de empezar a incorporar estas ideas de actividades rituales, violencia ritual, ¿no es cierto?, y, digamos, a la hora de esta dominación, ¿no es cierto?, en términos de las prácticas andinas. Otros elementos también importantes, voy a silenciar, hay algunos micrófonos abiertos, así no interfieren. Bueno, dentro de esta cuestión, ¿no es cierto?, de este mundo del ritual, del poder, de la violencia, también tenemos elementos muy importantes que tienen que ver con el ritual y los sacrificios, ¿no? La pregunta es, ¿pero qué tiene que ver el ritual y los sacrificios con, por ejemplo, la violencia o el poder? Sabemos que, básicamente, los rituales andinos, de sacrificios, tanto humanos como animales, están relacionados de forma directa o indirecta con los ciclos agrícolas. Pensemos en un elemento actual que podemos conocer, como la imagen de fondo, pensemos en la ceremonia del 1 de agosto, en donde tenemos el ritual de la Pachamama, en donde se genera un vínculo para reforzar y, justamente, establecer raciones reciprocitarias con la madre tierra, en agradecimiento por las buenas cosechas, en agradecimiento, justamente, por, digamos, la fertilidad, también, del ganado, y para augurar, ¿no es cierto?, un nuevo año fértil y próspero, en sociedades que dependen, básicamente, muy fuertemente, de la agricultura, que conocemos ya las terrazas de cultivo, ¿no es cierto?, en los cuales los incas han trabajado y expandido muchísimo su producción agrícola, y también el tema de los camélidos, como, por ejemplo, las llamas, no solamente para utilización, ¿no es cierto?, de la carne, sino más que nada como animales de carga, que también son animales sagrados, ¿cierto?, en términos de una composición incaica. Acá hablamos un poco de las huacas, ¿no?, se habla muchísimo de las huacas, o sea, en muchos casos, y a veces hay ideas erróneas sobre qué es una huaca, es algo que lo podemos mencionar que era un lugar o un objeto sagrado. Una huaca puede ser desde una piedra hasta una montaña, puede ser desde una momia, ¿sí?, hasta un paisaje con diferentes lugares. Entonces, una huaca básicamente es un lugar o un objeto sagrado, es algo muy importante de tener en cuenta, ¿no es cierto?, no solamente las huacas tienen que ser, como se menciona, ¿no?, como lugares esplendorosos, como, por ejemplo, para el caso Moche, la huaca del sol, la huaca de la luna, ¿no?, como grandes construcciones, sino que también una huaca puede ser un simple elemento al cual se le otorgó un carácter sagrado, un carácter ritual, y al cual se realizan determinadas prácticas que tienen que ver justamente, por ejemplo, con los sacrificios, por ejemplo. Entonces, la alimentación de estas huacas, sea cual sea, fue sin duda una de las principales motivaciones del sacrificio en los Andes. Aunque a las huacas se les daba otros alimentos, básicamente la sangre era el alimento más valioso. Es decir, la sangre empieza a aparecer, eso ya lo hemos visto en diferentes fuentes también, como un elemento muy valioso para la alimentación, establecer este vínculo reciprocitario con las huacas, o por ejemplo con el mundo ancestral y el mundo sagrado. Pero acá hay que tener en cuenta algo que cuando muchos hablan de violencia, o que eso es violencia, es dominación, bueno, vamos a ver un poco qué es, porque muchas veces juzgarlo desde una visión occidental, puede sonar como algo bastante fuera de nuestros cánones, pero me parece muy interesante quizás entender un poco más el discurso más émic, o un discurso más que tiene que ver con las mismas poblaciones nativas, que es lo que justamente mencionaban al respecto. El cronista español Bernabé Cobo, observando que los diferentes ritos sacrificiales en la época del Inca eran muy variados, pero también cuidadosamente ordenados, señaló que el sacrificio más autoritario e importante era la sangre humana. Por eso solo se ofrecía a los dioses mayores y a las huacas para propósitos importantes y en ocasiones especiales. Muchas veces hasta vimos curacas, es decir, estos mismos, pensemos en términos como de gobernadores, estos jefes que estaban formando parte, o que dirigían, o que gobernaban estas parcialidades, muchas veces ellos ofrendaban a sus propios hijos, como vamos a ver en el caso de la Capacocha, para hacer una ofrenda, por supuesto, a la Madre Tierra, establecer un vínculo muy fuerte a nivel político y de legitimación, ¿no es cierto?, con el Inca y con la sociedad, digamos, que estaban gobernando. O sea, acá tenemos también que no es que simplemente eran tomar cautivos y sacrificarlos. De hecho, justamente, muchas veces sucede que estas personas sacrificadas no eran cautivos, sino que eran personas previamente preparadas, ¿no es cierto?, previamente preparadas para estos sacrificios purificadas, y que había una transición a determinados, por determinados rituales, y determinados procesos, ¿no es cierto?, para, digamos, llevar a cabo, luego, que es lo que nosotros vemos, sacralísticamente, que es como la ofrenda de sangre, ¿no?, o la ofrenda de la vida. Entonces, también tenemos otros elementos de Benson y Cook, que mencionan que la sangre era el símbolo de la vida, de la animación, de la nutrición, la ofrenda más importante que se le podía dar a los elementos naturales y sobrenaturales del mundo que alimentaban y permitían la supervivencia de la humanidad. La alimentación sacrificial de seres sagrados hizo posible la vida, ¿no? Entender el sacrificio es un medio importante para conocer una cultura, su cosmovisión y su religión. Entonces, me parece muy importante, quizás, a la hora de hablar de estos temas, empezar a ver la idea del sacrificio desde una perspectiva más ritual, ¿cierto?, y que tiene que ver con procesos, digamos, totalmente muy grandes, y no simplemente como violencia pura y exclusivamente como muchas veces también se lo ha planteado, o como se lo promueve, ¿no es cierto?, en muchos casos. Bueno, en este caso, como hablamos tanto de ritual, ¿no es cierto?, hablamos mucho de ritual y de sacrificio, ¿no? A veces es muy difícil poder ver que, lógicamente, cuando yo me encuentro con un cráneo, si esto fue producto de una batalla, o, digamos, de una acción de guerra o violencia, o fue producto de un sacrificio ritual, o de ambas cosas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un tipo de arqueología que no solo es una rama de la arqueología que no solo es la arqueología del ritual. Entonces, digamos, acá, nosotros lo que tenemos en cuenta puntualmente es que los rituales son un mecanismo de integración ideológica y de regulación social, ¿cierto?, algo que es algo muy interesante, ¿no es cierto? Que el ritual es generador de lo social y de lo simbólico, ¿no es cierto?, donde se construyen relaciones de poder, y que, a su vez, el ritual crea y desafía las desigualdades políticas, ¿no es cierto?, ahora vamos a ver algunos de estos casos. Y el problema de separar, muchas veces sucede, actividades como rituales, como actividades en contraste con lo técnico, lo mundano, o lo práctico, ¿no es cierto? Muchas veces, hacer una vasija, confeccionar una vasija, por ejemplo, una arcilla, ¿no es cierto?, digamos, todo el proceso cerámico, o el sacrificio de un animal, es muy difícil poder verlo, si lo estamos viendo en términos utilitarios, en términos de lo práctico, de lo mundano, o ese sacrificio animal, por ejemplo, fue realizado a modo justamente como vemos acá, para poder alimentar a los dioses, alimentar a las huacas, ¿no es cierto?, y, digamos, seguir estableciendo y reforzando estos vínculos de reciprocidad. Acá lo que tenemos es una imagen de 2019, es del proyecto arqueológico Huanchaco, no sé si seguramente es una de las noticias más nuevas, en donde se encuentran aproximadamente 365 esqueletos, o sea, cuerpos, más que nada de muchos niños, y que automáticamente uno, desde una lectura, lo ve, bueno, evidentemente hubo una matanza, ¿no? A veces uno puede leerlo en estos términos, ¿no? Evidentemente hubo una matanza de una conquista donde enterraron a los niños en un lugar determinado, ¿no? Entonces, esa tesis se ha generado y se ha mantenido durante muchísimo tiempo para muchos registros arqueológicos, ¿no? O sea, matanza en masa o matanzas, igual, básicamente, violencia, guerra, ¿no? En este caso, lo que se vio puntualmente es que es uno de los casos únicos en donde hubo en un contexto, bueno, vamos a hacer esto, en hubo en un contexto puntualmente que tiene que ver con la tormenta del niño, ustedes saben que el niño es un fenómeno climático, digamos que cíclico, que afecta a la costa del Pacífico de forma muy fuerte. Ya, desde periodos del precerámico andino, hay evidencia, justamente, de determinados mecanismos o rituales que tenían justamente los especialistas, los sacerdotes, para poder, digamos, intentar, de cierta forma, intermediar, contener, apaciguar, ¿no es cierto?, a estas deidades para que la tormenta del niño no sea, digamos, tan fuerte o no genere tantos daños, ¿no es cierto? Es algo que lo venimos viendo ya desde sitios más antiguos, por ejemplo, como el caso de Caral, que es algo muy importante, ¿no es cierto?, que viene muy asociado, más que nada, a una zona donde es muy golpeada por la tormenta del niño, y acá, lo que se plantea es que hacia el momento de estos niños que fueron enterrados en tres momentos, no es un solo entierro, son tres momentos de entierro en un mismo lugar, ¿sí?, con diferencia de uno a dos años. Entonces, el momento que estos niños fueron enterrados, básicamente lo que se propone por medio de correlaciones arqueológicas que tienen que ver con el clima, es que el niño venía azotando de forma muy fuerte a toda la región, más que nada, de la costa del Pacífico. Con lo cual, esto sería una forma que podemos correlacionar que tiene que ver justamente con un sacrificio ritual hacia justamente las deidades que hasta ahora era bastante desconocido para la sociedad incaica, ¿no? Entonces, siendo un poco hablando de esto, lo ritual, hablamos del tema de la conquista, ¿no? O sea, bueno, tenemos ritualidad que tiene que ver con propiciar y pedir, ¿no es cierto?, a las deidades, ¿no es cierto?, alimentarlas para apaciguar, ¿no es cierto?, y que tengan que ver con la fertilidad, que tengan que ver básicamente con la agricultura, pero también existen, digamos, determinadas conquistas que tienen que ver justamente con la anexión de territorios, prácticamente estuvimos hablando de que los incas fueron conquistando y fueron anexando determinados territorios, pasándose sobre, digamos, unos asentamientos huari, ¿no?, sobre las redes ya de caminos huari. Entonces, ya para este contexto, en este contexto también tenemos ritualidad y conquista ritual, ¿cierto? Entonces, Nielsen propone que el clima de beligerancia del periodo de desarrollos regionales cesó con la expansión incaica. Más que nada, fuentes documentales sugieren que los incas hicieron un uso restringido de la violencia armada, solo para doblegar la resistencia de algunos grupos, por ejemplo, los collas, o por ejemplo, los chichas, o defender la frontera oriental, ¿sí? Es decir, acá nos habla de un uso restringido de la violencia armada. Entonces, para tener algunas cuestiones, digamos, para prestar atención ahora, ¿no? Sin embargo, hay evidencias de que la formación del Tahuantizuyo coincide con la destrucción violenta de áreas públicas y poblados importantes de varias regiones, como por ejemplo podemos ver en la quebrada de Humahuaca, un caso típico que vamos a ver ahora, o el norte del Ipes, ¿no? En donde el abandono de ciertos asentamientos y la reorganización de otros, justamente con el vaciamiento de algunas zonas, nos hablan de esta conquista ritual. Es decir, por un lado sabemos que hubo un uso restringido de la violencia armada. Piensen que para poder mantener un territorio tan grande como lo que sea el Incanato, sería básicamente muy complejo mantener un ejército de esa envergadura, más que nada por las dimensiones que tiene la sociedad incaica, digamos, la expansión. Pero sí hubo controles efectivos que tienen que ver justamente con esta idea de violencia, más que nada, destrucción violenta de áreas públicas, que lo que permite justamente es acceder a un tipo de mecanismo que denominamos conquista ritual. Entonces, ahora vamos a ver un poco esto. Ahí hemos hablado que las relaciones de poder, volviendo al principio, tienen que ver con la capacidad de los actores para movilizar recursos, información, objetos, que constituyan las bases de la acción. Volvamos a esto. Si yo quiero movilizar recursos, evidentemente tengo alguna forma que ejercer determinado poder de diferentes maneras. Esto siempre fue analizado en términos económicos, políticos, militares, pero más que nada lo que me interesa acá es que digamos en términos ideológicos. Es algo muy interesante. Entonces, acá Nielsen nos dice, un poco desarrollando el trabajo justamente, que hace con Walker sobre los amarillos, la quebrada de Humahuaca de nuestro país, lo que menciona es que hay destrucción de artefactos, es decir, esta cuestión de la conquista ritual, esto es aplicable, ahora vamos a ver, a cualquier elemento, ¿no es cierto? Esta dominación ritual tiene que ver con coartar la reproducción social, con el descarte masivo y el abandono catastrófico de edificios religiosos y rituales, que arqueológicamente tienen mucha visibilidad. Y creo que esto es lo más importante, ¿no? O sea, acá entramos en muchos elementos que los arqueólogos nos gusta estudiar, como la arqueología del espacio, la espacialidad, digamos, algo, o arqueología del paisaje, ¿no? Que tiene que ver también con esto. ¿Qué es lo que uno ve? Una muralla, uno la ve. Una muralla más allá de, digamos, sea de adobe o de piedra, nos está dando muchos elementos que también tienen que ver con cuestiones ideológicas, ¿no? Pero evidentemente si yo una muralla la derribo, básicamente lo que estaría haciendo es dando otro tipo de mensaje, que es simplemente la, digamos, el rompimiento, la destrucción del material, ¿no es cierto? Y son, por supuesto, estrategias para promover la obediencia. Esto es aplicable a, digamos, es como, es un caso que me parece súper interesante porque me parece aplicable a un montón de situaciones. Perdón, ¿eh? A un montón de situaciones y nosotros lo podemos ver acá en lo que tenga que ver con la dominación incaica. Siempre se pensó esta idea, ¿no? La dominación incaica tiene como dos aristas. La destrucción total, es decir, va a este Aucarruna o va a este ejército y va anexando territorios y matando, destruyendo todo, con lo cual pensemos esto, que esto no sería muy lógico para la anexación de territorios que aún, perdón, voy a salir a silenciar otros micrófonos. Ahí está, perdón, digamos, muy lógico para un imperio que necesita justamente a los recursos humanos que tienen que ver con como pagar tributo, trabajar la mano de obra o cooptarlos para el ejército, ¿no es cierto? Esto por un lado, o la anexión totalmente voluntaria. O sea, serían como las dos partes, ¿no es cierto?, de este tipo de dominación, es decir, la dominación totalmente voluntaria implicaría pensar en que, bueno, ok, el Inca viene a la puerta de mi frontera, ¿no es cierto?, del territorio, y yo automáticamente permito, sin ningún tipo de resistencia, que, por supuesto, el Inca entre. Son dos formas, digamos, que esto tiene que ver más que nada con esto que hablamos recién, estas formas de la teoría del consenso y del conflicto, ¿no? Pero en este amplio espectro hay muchas escalas de grises, ¿no?, que podemos ir como considerando, en donde podemos ir viendo determinados elementos que justamente no fue en instrucción total, porque obviamente que eso no es funcional a una sociedad que está intentando anexar territorios con gente, por supuesto, adentro, y a su vez la anexión voluntaria, digamos, sabemos que esta cuestión voluntaria no existe porque hay elementos de resistencia que son muy importantes, ¿no? Entonces, la instrucción total tiene que ver con lo que veníamos diciendo de acciones persuasivas o acciones represivas, la violencia en sí misma, ¿no? Y la desarticulación de líderes e instituciones. Si yo mato un líder, ¿no es cierto?, ¿qué pasó, por ejemplo, con el caso de Tupac Amaru? O sea, que, o por ejemplo, con el caso de la muerte de Atahualpa. O sea, las muertes de los líderes tienen un componente también ideológico, por supuesto, que es muy grande, ¿no es cierto? Y, por otro lado, la anexión voluntaria, ¿no? Esto tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con el pago del tributo, el pago del sistema de la MITA, el desarraigo masivo. Un elemento muy fuerte que tiene que ver también con violencia, ¿cómo decir?, simbólica, es el desarraigo masivo de los Minmakuna. Los Minmakuna eran las personas, el grupo especialista encargados, básicamente, de cumplir con el sistema de la MITA, para, digamos, es una discusión buena al respecto, pero que eran las poblaciones de determinado lugar que para que no ejercieran actividades de resistencia y se organizaban, las desmembraban, las desarraigaban. Entonces, si a mí me desarraigan de un lugar, digamos, de mi tierra natal, de mi tierra natal, y esto es muy importante, porque pensemos que las huacas, como vimos antes, pueden ser, como dijimos, de una piedra hasta una montaña, o una chulpa, que es una forma de entierro, donde colocan a los antepasados. Es una especie como de tumba grande, bastante colectiva, donde se enterraban muchas veces a los líderes de las panacas reales, o estas momias de los ancestros. Si este desarraigo, lo que provocaba puntualmente era una disculación total, justamente con los mecanismos de resistencia, con los mecanismos de pertenencia, ¿no es cierto?, a nivel tanto físico, porque me están moviendo, como a nivel ideológico, ¿no?, que es algo muy importante. Pero sí, algo que hicieron muy interesante en el caso incaico, es que no hubo una suplantación o un impedimento completo con las deidades, es decir, sino que ellos siguieron permitiendo que las huacas locales, o las deidades locales, de diferentes parcialidades, se sigan adorando. No es que las exisparon, digamos, por completo. En cierta forma, es como una manera de desmembrar, ¿no es cierto?, a los diferentes grupos para no tener resistencia, pero también, digamos, en cierta forma, las respetaban, en cierta forma, digamos, la ideología, ¿no? Entonces, la pregunta de esto es, que después podemos charlar, que me encantaría poder charlar con ustedes, si tienen ganas y tiempo, de decir, bueno, esto es violencia, ¿no? Esto, ¿cómo lo podemos ver, ¿no? Cuando vemos, en el caso, cuando uno piensa en este tipo de aspectos, ¿no? De lo ritual, del desarraigo, ¿no es cierto?, de la cuestión del sistema de la misma cuna. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos actuales, donde uno puede ver este tipo de dominación ritual e ideológica, ¿no? Estas son dos fotos, una es de la iglesia de la pirámide de Cholula, es la iglesia que está sobre la pirámide de Cholula, en Puebla, la pirámide de Puebla está en México, en Puebla, es la pirámide más grande del mundo en términos de extensión, digamos, de base, no de alto, sino de base, y, digamos, en este caso, se ha erigido, como pueden ver ahí en la foto, una iglesia arriba de la pirámide de Puebla. Es decir, el punto más alto y el punto de dominación importante en este caso es esta iglesia con todo lo que esto conlleva en los momentos de dominación, ¿no es cierto? Y, digamos, que esto puede dar para largo, ¿no es cierto? Pero, evidentemente, hay una cuestión de dominación simbólica muy importante. Es decir, no destruyeron la pirámide, sino que construyeron sobre ella, marcando justamente una jerarquía en la dominación y también esta idea de arqueología del paisaje, ¿no? Este paisaje es modificado ideológicamente, ¿no? Por otro lado, también tenemos una mezquita que está erigida, por ejemplo, sobre los restos del primer patio del Templo de Luxor, yendo a otra parte del mundo, ¿no? Que uno entra al Templo de Luxor y se encuentra con la mezquita establecida allí. Ahí tenemos también diferentes estrategias, ¿no es cierto? Que están cambiando el paisaje, digamos, cultural y que nosotros quizás hoy, desde la actualidad podemos entenderla, ¿no es cierto? Como estamos viendo en estos casos, pero desde arqueología si yo encuentro esto, no sabría, no, no, sabríamos decir si es que la pirámide se resignificó y se va a hacer una iglesia, o, digamos, no sabríamos qué tipo de mecanismos subyacen a esto, ¿no? Si es de violencia, si es de represión, qué tipo de dominación, ¿no es cierto? Acá tenemos estos claros ejemplos. Entonces, vamos a ver un ejemplo claro de nuestro país que tiene que ver con el Pucará de Tilcara. El Pucará de Tilcara, bueno, saben que está en la provincia de Jujuy, los Pucarás, imagino que muchos de ustedes deben saber, son estructuras defensivas que muchas veces son, están, por supuesto, en altura, y a su vez tienen una parte de intervención humana, ¿no es cierto? Más que nada de buscar estos lugares altos para poder observar, como vimos antes, poder observar, y a su vez poder agruparse y defenderse, ¿no? En el Pucará, hay varios Pucará, en el caso de nuestro argentino, acá tenemos, por ejemplo, el Pucará es muy grande, y acá tenemos como un sector que es el sector cuspidal, y está representado por esto, ¿no? O sea, acá podemos ver que en la cúspida del Pucará de Tilcara, en Jujuy, acá vemos algunas reconstrucciones actuales, en el caso se vea en el Pucará, se van a encontrar con esto, acá tenemos que tenemos un asentamiento con cementerios, con monumentos, que eso más que nada son las plataformas modernas, tenemos diferentes cementerios, más que nada ven que los cementerios también es interesante que están como en las afueras de la organización urbana, de la planificación urbana, acá tenemos diferentes cementerios, con lo cual esto ha sido ampliamente planificado, muy grande, y acá lo que tenemos es unas canchas, que son grandes plazas, o casa número uno, ahora vamos a ver qué es, y entonces esto, digamos, se presenta una situación para el Pucará de Tilcara, en la actualidad, con un trabajo que van a hacer Nilsely Walker hacia el 99, que es un trabajo clave, para poder, acá está la Pucará con Quija, exactamente, bueno, después Laura, si querés participar también y comentar algo al respecto, sería muy bueno, tenemos varios Pucará que son muy interesantes, son parte creo que también de conocer un poco nuestra cultura, y que esto se da en un contexto de desarrollos regionales y del periodo de versante incaico, ¿no? Entonces, acá tenemos Tilcara nuevamente, acá tenemos al sitio que se llama Los Amarillos también, ¿no? Este sitio de Los Amarillos que va a estar en la región de Jujuy, lo que se observa es que existen básicamente un complejo, no nos vamos a marear con esto, pero me interesa para que vean cuando hablamos de dominación simbólica o de conquista ritual. Tenemos un gran complejo, ¿no es cierto?, de una abierta, una plaza, una plaza que habría sido utilizada, muchas se la llaman plazas para los antepasados, se hacen fiestas acá, ustedes saben que, digamos, parte de la cosmovisión andina tiene que ver con que estos ancestros, estas huacas, o estas momias reales, son, digamos, sacadas de los lugares de entierro y las llevan a estas grandes plazas y se hacen eventos. Estos eventos, ¿qué implicaban? Implicaban que estos descendientes de la panaca real, o sea, de esta comunidad que desciende del mismo ancestro, se reunían y hacían fogones, como vemos acá, porque hay estructuras de combustión, es decir, hay muchos elementos, hay diferentes sepulcros y aparecen un montón, por ejemplo, de cerámica, cerámica de consumo de chicha, es decir, aparecen en cantidades exuberantes, es decir, se hizo una gran fiesta, una gran comensalidad, ¿no es cierto? Y eso queda, obviamente, en el registro arqueológico y se va superponiendo, es decir, esto cíclicamente, cada determinado periodo se alimentaba a estas huacas, a ciertos determinados rituales, ¿no es cierto?, colectivos, como vemos acá, en donde también, a su vez, hay una caja empotrada en el piso, se pueden ver acá en la pantalla, que implicaba también acciones rituales, más que nada, puede ser algún rito fundacional, o algún tipo, más que nada, de ritual que tiene que ver justamente con alimentar desde abajo a estas huacas, ¿no? Esto es previo a los incas, ¿no? Un espacio muy abierto, muy visible, colectivo, accesible para todos, pero, cuando llegan los incas a esta región del Colasuyo, ¿no es cierto?, a esta región del Nuestro Argentino, esto cambia por completo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que vemos diferentes muros que son edificados en el mismo lugar, pero a diferente tiempo, posteriormente. Diferentes muros, los que están más en negrito, o esto que ven acá, son diferentes muros que fueron erigidos, ¿no es cierto?, son diferentes muros que fueron levantados, y que estos muros, ¿no es cierto?, cambian la disposición completa del espacio. Dice, bueno, ¿pero esto por qué es dominación? ¿Por qué se habla de dominación? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque en estos recintos de un lugar público, pensemos, a un lugar privado, pequeño, con muros, acá tenemos ya un cierto control sobre el acceso, no todo el mundo tiene acceso, hay lugares que son cerrados, no hay visibilidad. También lo que tenemos acá es que el registro arqueológico cambia por completo, de un registro arqueológico colectivo, de grandes comensalidades, de grandes momentos de chicha, ¿no es cierto?, de consumo de chicha, de alucinógenos, basta simplemente a ser un lugar de producción, un lugar puramente utilitario. Y el elemento más importante que tiene que ver con la dominación es el tema de que ese sitio fue prendido fuego. Entonces, pensemos, nosotros, yo a veces a mi saludo siempre les hago como la comparación, si nosotros tenemos un lugar que es muy sagrado para nosotros, que nos da determinada identidad, ¿no es cierto?, como por ejemplo en la Catedral, ¿no es cierto?, en la Plaza de Mayo, ¿no?, si alguien de afuera, un factor exógeno, viene y prende fuego un lugar que está tan cargado de simbolismo para nosotros, evidentemente, y a su vez lo cierra y lo hace un recinto individual, lo hacen unas oficinas, evidentemente, eso va a tener un impacto muy fuerte a nivel ideológico sobre estos grupos. ¿Por qué? porque más allá de prenderlo fuego con lo que implica, ¿no?, que algo se prende fuego, ¿no?, también tiene que ver con el desmembramiento de los lazos de reciprocidad, de los lazos entre la misma, digamos, sociedad, ¿no es cierto?, y eso al desmembrarlo, por supuesto, que lo que va perdiendo es la capacidad de, por ejemplo, realización, resistencia, que es lo que buscaba en este caso. Acá tenemos un caso puntual de, si es violencia, por supuesto que, a lo personal, es violencia, pero no es una violencia generalizada, es una violencia más bien ritual, quizás acá nadie murió, pero sí hubo un evento particular en este caso. Acá tenemos otros casos de violencia ideológica, pero que acá sí implican, digamos, individuos, ¿no?, humanos, humanos, digamos, como las personas que habrían sido partícipes del mensaje de la violencia, en este caso, habría sido la arquitectura, el paisaje urbano, y en este caso, lo sería más que nada esto. Esto que es un caso también bastante reciente, en donde se encontraron cabezas, o sea, cráneos, que de momentos incaicos, que estaban, digamos, ensartados, ¿no es cierto?, en picas. Y que evidentemente, uno piensa esto como un elemento puramente violento, por supuesto, ¿no? O sea, esto da, creo yo, da un claro mensaje. No es que a todos los enemigos nos acertaban en picas, sino que lo que nos permite pensar esto es en el mensaje que implica este cráneo por estos cráneos clavados en picas. ¿Esto cómo se observa? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los cráneos que aparecen, como ven acá, bastante destruidos, pero tenemos claros indicios, que es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, de estas inserciones, de estos palos, en los cuales se montaban estos cráneos, algunos llaman canos trofeos, ¿no es cierto? Son cráneos que están dando un mensaje, que no tiene que ver con un mensaje de que mató a tal o cual persona, sino que da un mensaje a nivel, digamos, bien colectivo, ¿no? Básicamente, el equipo de investigadores sugiere que estas son señales de que las cabezas decapitadas muy probablemente fueron montadas como trofeos de guerra, y utilizadas como despliegue de poder sobre los súbditos locales de las nuevas provincias imperiales, posiblemente para controlar la tensión social, ¿sí? Es un mensaje, es este uso performativo, ¿no es cierto? De imágenes impactantes y un poderoso despliegue de la violencia que pudieron haber ayudado a demostrar el control político y garantizar el sometimiento al régimen incaico, ¿no es cierto? Algo que me parece como muy interesante para poder tener en cuenta. En este caso específico, también, digamos, es un caso que me parece muy interesante, estas cabezas expuestas como demostración ideológica de poder tiene que ver con la demostración concentrada de violencia que tiene obviamente un efecto poderoso, pero que también para evitar otras formas de acción porque no tenían logísticamente los medios para generar un tipo de control. Son partes de justamente lo que Garrido y Morales mencionan a la hora de estos hallazgos, ¿no es cierto? Evidentemente es todo un mensaje violento como el caso de los amarillos que vimos recién, como el caso de los pucará que vimos recién, pero un mensaje que otra forma sería prácticamente imposible poder llevar un uso generalizado de la violencia como vimos antes, en términos de anexión violenta de todo el territorio, no habría ejército que haya podido organizar eso de forma organizada y justamente esto es un poco las ideas. El uso de la fuerza a su vez no es que fuera una opción, por supuesto que era una opción. Es una opción como estamos viendo que esto es parte que tiene que ver con el desarrollo de otras sociedades, sino que también tener en cuenta de que no era básicamente la primera opción. Bueno, vamos a seguir un poquito más y vamos terminando, yo acá estoy leyendo de paso acá estoy teniendo algunas preguntas si quieren después, ahora las vamos viendo, yo acá se estoy leyendo, pero después ahora si quieren cuando terminamos las vamos, pueden ver si quieren los micrófonos, va a venir Pastor Diego para coordinar y lo vamos viendo. Entonces podemos analizar el ritual en diferentes aspectos, ¿no? El ritual y la violencia tienen diferentes dimensiones que nos parecen muy interesantes poder tenerlas en cuenta. La idea también de no sobre simplificar las relaciones antagónicas de anexión voluntaria y violencia, sino que es parte de un continuum, ¿no es cierto? Y que existen muchas escalas de grises que tenemos que tener en cuenta. Que hay prácticas que sí pueden ser puramente violentas y hay prácticas que pueden llevar un mensaje de violencia, como podemos ver acá el caso de las comunidades de los amarillos, estos cráneos, ¿no es cierto? ensartados en lanzas, pero que evidentemente están dando un mensaje a nivel más del tipo ideológico, ¿no? El desarrollo de las dinámicas sociales en el noroeste argentino y el impacto que tuvo, más que nada, en el Tahuantisuya en Argentina. Pensar también, digamos, nuestro espacio territorial, ¿no es cierto? Como un espacio activo que tenga que ver con estos espacios de conflicto, con los diferentes pucarás, como mencionaban recién, el pucará de Temosotikara, digamos, tenemos la Candelaria, tenemos diferentes pucarás, como estuvieron mencionando recién, Chiquimil, o sea, tenemos diferentes lugares en donde podemos pensar estos casos, en la Conquija también, en nuestro territorio, ¿no es cierto? Y también considerar la dominación en sus diferentes dimensiones, ¿no? O sea, que hay diferentes cuestiones que tienen que ver con lo económico, lo político, lo ideológico, ¿no? El tributo, la fuerza del Inca como lo político y lo ideológico, en términos de este tipo de rituales, es lo más que vamos a ver ahora. Y la relación entre lo público y lo ritual, ¿no? Y lo privado y lo doméstico. Esto que vimos recién, ¿no? Como un espacio público de índole ritual, como estas plazas para los antepasados, se termina convirtiendo en un espacio privado y doméstico, ¿no? Privado y doméstico en términos de un lugar que ha sido quemado, restruido y remodelado para emitir un mensaje. Entonces, muy brevemente vamos a, para ir terminando, vamos a hablar un poquito sobre algo interesante que es uno de los dispositivos más importantes que tiene el tema del ritual que tiene que ver con las ofrendas. Estuvimos hablando ya de las ofrendas de sangre, estuvimos hablando ya de la importancia de también considerar la dimensión ritual, ¿no es cierto? Cuando uno ve elementos que puede pensar que es puramente guerra o violencia, ¿no? Las ofrendas en el caso de los incas van a estar comprendidas en términos de, como vimos antes, animales, elementos, como por ejemplo de prestigios, como por ejemplo la chicha, las hojas de coca, las plumas o la grasa de los camélidos, los textiles finos que se llaman cumbis, que son tan conocidos y los sacrificios humanos denominados capacocha, ¿no? Que es un poco lo que vamos a analizar ahora. La capacocha o capacucha tiene que ver más que nada con esta idea de la obligación real. Es una obligación real y es una ceremonia anual que se hace de momentos más que nada excepcionales frente a circunstancias especiales. Es decir, digamos, el sacrificio se hace constantemente porque es parte de las dinámicas propias de la cosmovisión andina incaica o andina en general, pero la capacocha se va a hacer básicamente de formas excepcionales ante circunstancias especiales. Por ejemplo, lo que vimos antes de esta gran matanza de niños como ofrenda sería una especie de capacocha a modo más colectivo, quizás, pero podría pensarse en estos términos y entra dentro de estos términos. ¿Esto cuándo se da? Se va a dar en momentos donde existen desequilibrios positivos o negativos que van a estar relacionados con el bienestar del gobernante y el bienestar de la sociedad. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, una gran sequía, una gran tormenta, donde están predeciendo cuestiones que tienen que ver con los cambios climáticos que van a influir de forma directa sobre la agricultura, la ganadería y demás, evidentemente, ahí, en este caso, se hace una ofrenda ritual a las huacas o a la madre tierra. en este caso, sabemos que es para rendirle tributo, ¿no es cierto? Y que implica la idea de reciprocidad, es decir, dar para recibir. Yo doy algo a cambio, doy un sacrificio a cambio para recibir aquello que estoy pidiendo que tiene que ver justamente con la fertilidad o justamente con un control del clima estable, estabilidad ambiental y demás. Y también, esto va a incluir, ¿no es cierto?, la muerte de, en este caso, un ser humano o de un animal. Entonces, acá tenemos varios indicadores arqueológicos, ¿no?, que nos pueden hablar sobre estos mecanismos. La iconografía, por un lado, las fuentes documentales, los contextos, ¿no es cierto?, un contexto propio que vamos a ver ahora que es el de la Capacocha y los restos humanos. Bueno, el caso de la Capacocha que todos conocemos en nuestro país, no el único, porque hay varios más, hay, está la mamía del Cerro del Toro, hay muchísimas más, pero el más conocido tiene que ver con estos niños de violíaco que se encontraron justamente en la cima del volcán, y vamos a ver, ¿no es cierto?, y que son tan conocidos y que pareciera como que estuvieran retratando una imagen como viviente, ¿no es cierto?, como este caso de la doncella que está en pantalla, en donde pareciera como un niño dormido y que tenemos todo como ha sido ataviado, preparado, digamos, que esto fue deliberadamente preparado, no es un simple sacrificio de forma, digamos, expeditiva, ¿no es cierto?, en el caso de la Capacocha, lo que se menciona, algo muy interesante para pensar también en términos, ¿no es cierto?, nosotros como investigadores, arqueólogos, historiadores, o también en términos de poder entender esto, Andrushko y otros dicen que el sacrificio humano en el Imperio Inca a veces tomaba la forma de la Capacocha, un rito de sacrificio que involucraba a los niños más hermosos del Imperio, no siempre se habla de las aqyas o las aqyas como estos niños que eran preparados previamente y que eran de descendencia real, que cualquier niño iba a ser sacrificado, sino que muchas veces como les mencioné antes pueden ser los hijos de los mismos curacas de los funcionarios que son ofrendados al Cusco, por más que sea de una parcialidad aparte, está ofrendado al Cusco, y desde el Cusco los preparaban, había determinadas ceremonias rituales con especialistas, los volvían a enviar a estas parcialidades como el caso de lo que vamos a ver ahora del Ileliaco. Acá tenemos el caso este tan conocido por nosotros, nosotros sabemos que en la cima del volcán a casi entre 5.400 y 6.300 metros de altura se descubre en el 99 por un grupo de andinistas unos recintos y por supuesto un grupo encabezado por arqueólogos argentinos y también de National Geographic llevaron a cabo justamente el desentierro del desburo arqueológico en alta montaña de estos niños. Acá vemos un poco cómo era el hallazgo, las tres momias que se encontraron, en este caso con ajuares, como pueden ver acá, estaban, digamos, esta es la forma de cómo se ha encontrado el entierro, como se puede ver, como más que nada registrado, con un ajuar muy interesante, estas son pequeñas figurinas diminutas, son réplicas muy pequeñitas de esta cerámica que yo les comenté que se llama son aríbalos, la forma se llama aríbalo, pero que es un estilo más que nada imperial, y acá tenemos diferentes elementos, y miren también la elaboración de estos niños, los textiles, los cumbis, las plumas, son elementos más que nada de prestigio, muy interesante, acá tenemos un poco cómo fue lo que se encontró en ese contexto, eran 45 estructuras de estilo incaico, esto fue lo que encontraron los sandinistas que subieron, empezaron a haber un montón de estructuras, empezaron a haber reiteradas ocupaciones con cerámica, y automáticamente dieron aviso y se dio parte del hallazgo, son 45 estructuras y 145 objetos de ofrenda, acá tenemos estos tres entierros, como pueden ver la disposición de algunos de los elementos, donde se encontraban, están conocidas las llamitas, estos espóndilus, es un tipo de concha que tenemos también, que proviene de zonas muy lejanas, ¿se acuerdan que antes habíamos hablado de la movilidad, en esta forma de pensar, por ejemplo, a los imperios, pensar arqueológicamente la movilidad, que si veo un elemento que es del norte y lo veo muy al sur, 9000 kilómetros hacia abajo, evidentemente me está hablando de un contrarterreno muy grande, esto sucede más que nada con el espóndilus, que es un bien de prestigio y que me está marcando este tipo de movilidad. Entonces, básicamente, uno dice, bueno, pero, ¿qué tiene que ver la capacocha? Porque sabemos, bueno, podemos pensarla o no en términos de violencia, podemos también relativizarla un poco y quizás también a la hora de analizarla, sabiendo que es algo que es un caso tan conocido en nuestro país, que está en el Museo de Altamontaña de Salta, y que es de público conocimiento, repensarlo también en términos, en otros términos, en términos de que también existe una secuencia redistributiva de la capacocha, donde las comunidades locales de los cuatro suyus, como hemos dicho, enviaban a estos niños y niñas y mujeres jóvenes para el sacrificio, y que, como les mencioné antes, desde el Cusco volvían a los otros suyus para ser sacrificados en las huacas locales, y que esto lo que propicia ya no es solamente un intercambio entre las huacas o la madre tierra, o sea, que uno le ofrenda la sangre o la vida, sino también intercambio entre el inca y las huacas, y entre el inca que es el que ofrenda, ¿no es cierto?, y, digamos, el mundo sagrado y las comunidades locales, ¿no? O sea, como que es una doble reciprocidad que se está jugando en este aspecto. Hay diferentes tipos de trabajos, más que nada son interesantes cuando se habla de arqueología y de la peregrinación, tiene que ver con, justamente, esta peregrinación implica pensar la logística para ir desde enviar niños desde la región del norte argentino al Cusco. Y del Cusco, que vuelva, ¿no? O sea, evidentemente hay una logística muy grande, en donde esto da la pauta de la participación de muchas comunidades en este desarrollo, digamos, andino tan interesante. Cuando les decía que las fuentes nos están hablando, acá tenemos nuevamente a Guaman Poma, en donde Guaman Poma nos está ilustrando, acá tenemos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba antes, esto de las plazas de los antepasados, ¿no? Acá tenemos una imagen de una momia real, de una panaca real, que dice, de hecho, Guaman Poma dice la fiesta de los difuntos, ¿no? Y acá tenemos a una momia, ¿sí? Como ven con los rasgos cadavéricos, es una momia que está siendo sacada a pasear, ¿no es cierto? O sea, de esta forma, ¿no? Sacada a, digamos, para poder ejecutar un ritual, ¿no es cierto? En estas grandes plazas que yo les comentaba, ¿no? O sea, que es algo muy interesante. También tenemos acá, lo que tenemos son las montañas, si pueden observar acá, tenemos personas que están yendo a adorar a las montañas, ¿no es cierto? Acá tenemos lo mismo, tenemos montañas, y acá tenemos a las momias, a los difuntos propios, ¿ven? No se pueden llegar a ver, acá está el difunto, o sea, es decir, Guaman Poma está representando todo este mecanismo de ritualidad y de reciprocidad, ¿no es cierto? Acá tenemos también, por ejemplo, un niño con una familia, evidentemente, que está ofrendando un animalito a la montaña, pero acá está afrontando otro niño a la montaña y seguramente al antepasado que representa esta montaña. O sea, que también esto lo tenemos ya, tenemos muchas evidencias de lo que veníamos viendo, ¿no es cierto? De estos casos, ya lo vemos justamente en las crónicas de Guaman Poma hacia el 1600. Entonces, para ir terminando, la Capacocha, lo que nos habla, es que es una forma, ¿no es cierto? Tiene una dimensión política y una dominación política muy grande. No es solamente un acto de dominación puramente o una cuestión ritual, sino que la dimensión política está dada en que esto se ofrece, se propicia para combatir la inestabilidad y para reafirmar el orden social, ¿no es cierto? Entre eventos justamente, básicamente, de inestabilidad. La aprobación de cultos y santuarios locales con la que una autoridad sagrada local fue subordinada a la autoridad del Inca, ¿no es cierto? A la hora, ustedes imagínense, tener que dar, por ejemplo, un hijo de un curaca al Inca para que el Inca lleve adelante todo el sistema reciclacetario de la Capacocha. Se forman fronteras, ¿no? Fronteras sacralizadas, ¿qué quiere decir? Estos grupos que formaban parte de la Capacocha iban yendo por casi todos básicamente las parcialidades, ¿no es cierto? Y estas parcialidades básicamente lo que van a hacer es que marcan límites, ¿no? Si los individuos que propician la Capacocha que hacen esta gran peregrinación, por cierto, del Cusco hasta el Vialiaco, van caminando y van marcando que hay un cambio rotativo, por ejemplo, de personas que están involucradas en esta ceremonia cuando cambia el límite terrestre, eso evidentemente me está hablando de una frontera sacralizada, me está hablando de cuestiones básicamente políticas y esto va a derivar por supuesto en la negociación política de los grupos locales y con el Estado, evidentemente esto me parece como muy interesante como para repensar muchos de los elementos también de dominación como un todo, ¿no? El poder, la violencia, el ritual. Entonces, para finalizar, digamos, creo que un poco estaba, digamos, el objetivo de esta intervención tenía que ver con ver algunos recursos también para que cuando se tengan que enfrentar a diferentes, por ejemplo, clases o en diferentes lugares donde se pueda abordar estos temas de diferentes, digamos, niveles, pensar el tema de la dominación del poder, el ritual, los sistemas de registro, la violencia simbólica y la conquista ritual como mecanismos, ¿no es cierto? Que, digamos, se pueden atender y desarrollar, digamos, como ejemplo en este caso de los incas con diferentes mecanismos que se pueden ver arqueológicamente pero que son muchísimo más complejos a veces de lo que parecen y que también podemos verlo esto en esta materialidad que nos ofrece la arqueología, ¿no es cierto? Esta materialidad que desde la arqueología desde un método arqueológico podemos ir, observar y hacer inferencias pero que también estas inferencias como pasa y como va a seguir pasando en la historia a medida que el conocimiento que la historia se va desarrollando cada vez más y complejizando esta dimensión por ejemplo de lo ritual antes muchas veces no era contemplada, ¿no? Pensemos arqueología del siglo pasado o de principios de siglo en este caso sí, justamente es contemplada por los cambios de los paradigmas que hay en pensamiento y también un caso para analizar es el caso de la capacocha que quizás seguramente en algún momento lo tengan que abordar y me parece como interesante abordarlo desde todas las dimensiones que digamos esto implica así que bueno muchas gracias gracias a todos y todas por escucharme por estar participando voy a dejar de compartir pantalla bueno muchas gracias Belén por tu conferencia muchas gracias a todos por haberse quedado con nosotros en esta oportunidad y bueno ahora abro la sección de preguntas que le pido a Belén que vaya sí yo acá tenía un par de no sé si quieren que retome un par de comentarios ahí bueno Laura mencionaba diferentes Pucará obviamente el de Conquija el de Tejincal también tenemos evidentemente tenemos evidencias ya de estructuras así como muy grandes estructuras que ya son del periodo tardío ¿no es cierto? que es este periodo del horizonte incaico que es posterior al desarrollo regional ¿no es cierto? en ese caso sí tenemos ese tipo de evidencias y hay evidencias muy fuertes también ahí de más que nada de dominación pero ya entre grupos más que nada locales también ¿no es cierto? eso es un poco voy adelantando estoy leyendo acá de Roberto ¿qué tal Roberto? usted preguntaba ¿qué tal Valén? ¿qué tal? si la cultura mocha anterior al inca fue una sociedad estatal sí, claramente sí, claramente tenemos sociedad estatal de hecho uno piensa en las grandes estructuras por ejemplo moche ¿no es cierto? pensemos en los señores de Zipán ¿no es cierto? por ejemplo ¿no? de estructura jerárquica que tenemos el señor de Zipán o la dama de Cao ¿no? de lo que más conocemos ¿no? o sea que tenemos el señor de Zipán con todos los entierros que implica una relación jerárquica muy importante ¿no es cierto? que nos está hablando de una máxima autoridad diferentes funcionarios ¿no es cierto? muchísimas ofrendas y tenemos claramente ya una evidencia de digamos de dominación jerárquica sí estatal por supuesto que movilizaba muchísima mano de obra cautivos porque aparecen muchos grabados aparecen justamente estos cautivos y tenemos digamos también en este caso el caso por ejemplo de la dama de Cao que apareció también hace unos años ¿no es cierto? que fue como la gran revelación de que a su vez en un caso de un estado también tenemos la dominación digamos de la mujer muy presente como sucede ¿no es cierto? en el mundo andino y que muchas veces no es tan visibilizado ¿no es cierto? Hay una pregunta Belén con respecto al cincal de Kimi Bill ¿ese sería un ejemplo de dominación consensuada? No es un ejemplo de dominación digamos de violencia extendida porque no existen no son solamente tipos de evidencias pero sí hay evidencias que están hablando justamente de algo consensuado ustedes piensen que la llegada del Inca ¿no es cierto? o la llegada de un extranjero de un grupo dominante pensemos en el caso de los Incas ¿no? como un grupo tan fuerte a nivel ideológico y a nivel físico ¿no es cierto? cuando llega se extiende hasta un lugar claramente la anexión si este grupo no se anexa puede haber mensajes ¿no es cierto? como estamos viendo ¿no? tenemos mensajes pero que evidentemente terminan en una anexión al territorio porque evidentemente hacer frente a estos grandes digamos hay resistencia pero estos grandes frentes genera por ejemplo momentos que son bastante complicados de poder solventar como sucede por ejemplo en el área del Xincal por ejemplo a ver si hay más preguntas yo voy viendo acá ustedes si quieren no sé Diego si tienen más preguntas por ahí habían preguntado Norma preguntaba si se podía acceder a la grabación vos Norma también habías preguntado ayer así que vamos a intentar a ver cómo se puede gestionar o no sé si a lo mejor Diego sabe algo no tengo ningún dato por ahora pero es muy probable porque un IP suele subir todos sus eventos a su canal de YouTube perfecto así que bueno estaría 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 bárbaro a ver qué más tenemos esta acá que más Norma también mencionaba si la conexión incaica restringida pudo haber sido un factor que influyó favorablemente a la conquista del español digamos la conquista del español es algo que fue como bastante complejo muy largo porque también se fueron conquistando por medio de parcialidades no es cierto ustedes saben que a medida que estos grupos fueron perdiendo la reciprocidad también fueron movilizándose en terminados territorios la cuestión digamos fue a nivel más ideológico que sabemos que lo físico ya sabemos lo que pasó pero también estos destierros o desarraigos tan importantes que surgieron en este caso hicieron justamente que se debilitaran toda forma organización y de hecho ustedes saben que había muchas rivalidades entre las propias parcialidades del inca hasta 1572 que digamos ya con Tupac Amaru ya desaparece lo que sería el incanato estoy viendo una pregunta de Norma que preguntaba una visión utópica dice pero si puede ser el sacrificio haber trascendido la cultura occidental la sangre como símbolo de poder esto extendido incluso hasta nuestra historia reciente sí claramente siempre que uno a veces piensa la ofenda de sangre o muchas veces en muchas sociedades el beber la sangre del otro el beber la sangre del enemigo tiene una carga digamos muy fuerte a nivel simbólica y a nivel ideológica y este derramamiento de sangre también que puede tener connotaciones diferentes en todas las sociedades pero hay como un elemento en común que lleva a una cuestión también quizás de dominación no en todos los casos también pero sí digamos hay que ver más que nada también el tema del contexto no sé si hay más si acá bueno Juan Carlos Palomino está hablando de que bueno el tema de Moche como mencionábamos recién el tema de Cipan y Moche con la dama de K bueno justamente esto que hablamos del tema de las de las dualidades digamos tan presentes pero sí claramente ya tenemos en este caso un estado muy bien consolidado y muy bien claramente representado en términos arqueológicos de cómo funcionaba digamos este sistema Carlos Castañón pregunta si la arqueología es una ciencia de construcción occidental en qué medida puede haber un grado de error en la interpretación de las culturas contra cosmovisiones un grado de error altísimo justamente por eso es que como construcción occidental más que nada y digamos las primeras más que nada del siglo pasado y a principios ¿no es cierto? del siglo XX tenemos muchísimas teorías que justamente la cuestión ritual era dejada de lado no era contemplada ¿no es cierto? en este caso no era contemplada absolutamente para nada hay un tipo de arqueología que digamos aparece en la década del 60 que intenta dar cuenta de estos aspectos que sería como la nueva arqueología ¿no es cierto? perdón la arqueología post-procesual con por ejemplo encarnada como digamos con grandes personalidades como Ian Hodder en donde empiezan a haber determinados elementos que antes no se tenían en cuenta ¿no? que tienen que ver con lo simbólico con lo ritual obviamente que estas son todas digamos una perspectiva occidental que obviamente que nunca va a ser igual uno a uno a lo que se pensaba en el pasado por supuesto que no porque no podemos acceder pero si tenemos más herramientas para intentar estar cada vez más cerca por supuesto que las teorías van cambiando los paradigmas van cambiando pero bueno hoy en día creo que más o menos en este caso está como algo bastante vigente y son herramientas para tener en cuenta ¿cierto? quizás de acá a 50 años surjan nuevas aproximaciones pero creo que desde el retorno simbólico hay muchísimo que es como el enfoque que más se está dando actualmente ¿qué más? Gerardo dice también es interesante pensar que la dominación es posible porque los incas buscan legitimarse reproduciendo lógicas de dominación políticas y económicas propias de las comunidades locales que son preincaicas claramente acá tenemos una dominación muy clara ¿no es cierto? de las comunidades preincaicas o por ejemplo el caso de los huari o de todas las comunidades locales incluso del norte argentino en donde por supuesto el conocimiento de estos mecanismos digamos son conocidos y saben cuál es la lógica justamente para poder eficazmente poder digamos llevar a cabo esta extensión de territorio y por supuesto la dominación ¿no es cierto? En Perú se encontraron acá estoy viendo la de Carmen la de Carmen Luce que me preguntaba lo de Atahualpa bueno no sé si alguien quiere estamos ya casi en honorario si quieren hacer una pregunta más buenísimo buenísimo así que bueno entonces no sé si bueno cualquier duda que tengan bueno seguramente este video lo van a colgar cualquier cosa lo pueden lo podemos cualquier duda que tengan después esto esto es parte también de digamos de algunas materias que yo estoy dictando también en esta en esta casa de estudios así que bueno me parece muy interesante que se pueden llevar algún tipo de estas herramientas para poder repensar algunas algunas cuestiones a la hora ¿no es cierto? de abordar el caso de la dominación en Incae así que bueno lectura sí hay muchos yo les puedo dar mi mail no sé si les voy a dar mi mail si quieren para que después pasaregrafía más que nada un autor que trabajó muchísimo este tema en términos de tipo de dominación ritual es Axel Nilsson es argentino trabaja en el noroeste argentino y digamos hoy en día es uno de los grandes digamos personajes y autores arqueólogos que están trabajando sobre este tema así que no hay ningún problema yo les paso acá mi mail es maria.daiso unipe.edu.ar ahí se los paso para enviarles si quieren información en castellano sobre el tema de la catacocha para los que quieran o para lo que necesiten no hay ningún no hay ningún problema bueno y ya que estamos no dejamos para mañana no dejamos de mencionar que este ciclo de digamos de charlas y de conferencias y de debates continúa el miércoles el jueves y el viernes con diferentes actividades a las cuales por supuesto se pueden escribir por el mismo lugar y están completamente invitadas e invitados bueno por hoy entonces finalizamos y bueno los esperamos a quienes quieran mañana para seguir compartiendo estos espacios de historia de la semana de UNIP bueno muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias Diego